Sí, gracias a toda esta afición, creo que se merece esto a mi familia, a mucha gente, ojalá que mi pescadito esté contento en Huehuay, mucha gente, dedico esto también al papá del chino, un buen amigo en Huehuay, que él lo dijo, que quería ver el partido lastimosamente, se nos fue al cielo y a él le dedico esta victoria también a toda la gente que viajó y la que está pendiente del juego. Sí, gracias a Dios, somos campeones, todos les vamos a agradecer por el esfuerzo y el trabajo grande que hicimos, todas las semanas, todos los días que hemos trabajado y gracias a Dios, las cosas nos salieron bastante bien y logramos el objetivo de subir el equipo a la Liga Nacional, tanto como lo querían lograr hace mucho tiempo y ahorita ya estamos en Liga Nacional, gracias a Dios, de verdad. No, mira, la verdad que mi respeto es para la universidad, un gran equipo, ojalá le vaya bien el reflexaje y mira, mira toda esa gente, se lo merecía ya. Una felicidad enorme, gracias a Dios se nos dio, él es el que, a que se lo ofrecemos y se lo agradecemos, él quiso que en esta oportunidad fuera y a él se lo ofrecemos, como te digo, a esa afición que nos acompañó y a la que se quedó en Huehuay también. Para eso me trajeron, gracias a Dios, no me fraudez, le di el título, le dimos el título, con este equipo maravilloso. Ahí estábamos, después de tanta basura que me tiraron, pues ahí está el trabajo, no, se recuperó y por la gracia de Dios ahí estábamos, todos pusieron su esfuerzo y estamos en la mayoría. La verdad que, una noche, que la verdad que, el equipo, lo que se había pasado, por ahí las aspiraciones eran demasiadas, porque queríamos unir el equipo directo, pero la verdad no se pudo. Hay contrincantes atrás y eso es lo que por ahí la gente tiene que entender un poquito. La gente, mira que gran número vienen, como apoyan, sigan apoyando a este equipo, pero también se tienen que dar cuenta que hay rivales, que ellos también se esfuerzan por ganar sus centavitos como uno. Ahora estamos aquí, se disfruta la gente, este año el equipo Liga Nacional, yo te lo dije a principios de año, con problemas, con lo que vos quisieras, pero el equipo iba a estar en Liga Nacional, ahí está. Si se pudo, este fue un regalo del señor árbitro que no nos marcó dos penales y que inventa una tarjeta para expulsarnos a un jugador. Este fue un injusto regalo del señor árbitro, señores, estábamos dominando el juego y este señor les regaló todo a ellos, es todo lo que tengo que decir. Lo siento muy molesto por esto. Estoy molesto, estoy molesto con el árbitro, porque el árbitro les favoreció en todo sentido. Creo que el objetivo está, misión cumplida, porque a eso había llegado y ya se lo dimos, que es lo importante. Sí, gracias a Dios tuve la fortuna de haber metido el gol, dudó el portero, dudó el central y yo creo que tuve la fortuna de peinarla ahí. Fue contento de haber anotado, de haber llegado a colaborar con el equipo y ahí estamos. Yo creo que tal vez no estuvimos muy bien en el torneo de clausura, pero supimos salir en los momentos indicados. La verdad es que las veces que me ha llevado el equipo a trabajar allá en junta directiva, no les hemos quedado mal y hoy no fue una excepción. Bendito Dios, se dio ese ascenso tan deseado, cuantos años de lucha, pero Dios tenía eso para nosotros para el día de hoy y para él la gloria. Quiero agradecer este medio para agradecerle a toda la gente, a toda la afición de Huehuetenango, a todo, a mi familia, a las personas que nos han acogido allá en Huehuetenango, que disfruten esto, que para ello está dedicado. Amo primeramente al señor y porque ama tanto al señor es que él le permitió de disfrutar este triunfo. Sí, hombre, sufriendo, porque jugabas todo el año y el partido de los más importantes me lo pierdo, pero igual lo importante era que el equipo ganara y que subiera y sufriendo uno ahí en la banca, pero lo importante es que misión cumplida. Eso, para eso se nos contrató, para eso estamos acá, tres años de estar luchando y peleando para eso y pues ahí está gente, va a disfrutar, es el equipo de Liga Mayor y la hora es para Dios. ¡Eh, caralos, Liga Mayor, poja! ¡Eh! Pues como vos lo dijiste, misión cumplida, una felicidad, que no hay palabras para poder expresar esta felicidad, estamos contentos, se logró el objetivo, sufrido, pero nada, es fácil en esta vida, así que nos sentimos muy contentos para toda la gente de Huehuetenango va a este triunfo. Esto es la labor de un buen trabajo y cuando se trabaja bien, las cosas salen bien. El delito de Dios se nos dio y estamos en Liga Mayor, así es de que Huehuetenango va a seguir apoyando a su equipo, que hay bastante, hay sorpresas, hay sorpresas todavía en el camino, ¿no? Y vamos a seguir adelante, el equipo sigue adelante y con mayor fuerza. Agradecerle a toda la gente de Huehuetenango porque de una u otra manera me han apoyado y eso para mí valoro todo lo que han hecho por mí, la afición, la junta directiva, como siempre digo, la gloria para Dios. Agradecerle a mi familia que tanto sacrificio hizo de no estar conmigo tres meses de lo que estuve en Huehuetenango, así es de que con esto yo concluyo, yo creo que satisfactoriamente, ¿verdad? Hay que ser honestos, la universidad merecía más, pero yo he aprendido que las finales ganan con goles, así es de que uno de los dos tenía que ser el campeón y ahora me toca hacer reír a mí. Yo creo que la gente salió contenta, feliz del triunfo de Chinabancúl, creo que Huehuetenango se merecía ya esto, Huehuetenango ya le hacía falta a esto, ¡Arriba Huehuetenango!